Aquí comienza un espacio donde encontrarás una respuesta a tus inquietudes, transformados siendo luz y la oscuridad, junto a Carlos Nassif. Bienvenidos. Este mensaje es titulado Seguro y Tranquilo. El Salmo 91, 1 y 2 dice, El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Al comienzo de nuestra vida espiritual, nuestra actitud refleja el deseo de permanecer activos. Estar ocupados nos hace sentir aceptados, importantes y en control, mientras que el ruido a nuestro alrededor impide que nos preocupemos por nuestras debilidades y pruebas. Tendemos a evitar la quietud y el silencio, dudando de que Dios pudiera manejar las cosas sin nuestra ayuda. Pero Él es nuestro refugio, sin importar los problemas y las incertidumbres que nos rodeen. Aunque el sendero por delante parezca largo, intimidante o abrumador, su amor nos oye, nos responde y está con nosotros, ahora y por la eternidad. Podemos buscar quietud y refugiarnos en el amor inalterable y la presencia constante de Dios, estar tranquilos y descansar en Él, porque nos brinda fielmente su cuidado. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Para hacerlo, repita con nosotros, Dios Todopoderoso, dulce Señor Jesús, en este día, te pido perdón por mis pecados y te invito a ser mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.